Está con nosotros Carlos Moreno, director de tecnología de Clari y estudiante de ingeniería en sistemas de información. La inteligencia artificial nos dejará a todos sin trabajo, se apoderará del mundo, regirá nuestro destino. Carlitos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Tengo cara conocida. De algún lado te saluda. De algún lado me ves conocer. Sí, 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 tal cual. Carlitos, ¿vos crees que va a pasar esto o hay que...? Bueno, es una pregunta que hoy está en auge, digamos. Se habla mucho de este tema en redes sociales, pero no, si nos fijamos, no es un debate nuevo. Digamos, esto de que si las máquinas pueden reemplazar a los humanos, viene del pasado, digamos. Si vemos a fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con la revolución industrial, también se discutía lo mismo. Y también se veía esto de si las máquinas iban a reemplazar a los humanos. Y bueno, vimos que si bien hubo una parte de desempleo, también se generó mucho empleo nuevo. Surgió, por ejemplo, la ingeniería de ahí. Si venimos un poco más acá, a principios de los 90, nace el Internet. Y también otra vez volvió esta pregunta a estar en boca de todos. Si las máquinas iban a reemplazar a los humanos. Y si bien la automatización quizás reemplazó algunos trabajos tradicionales, también abrió la puerta a un montón de trabajos nuevos. Desarrollo web, marketing, digital. ¿Vos crees entonces que acá va a pasar algo similar? Sí, sí. O sea, ahora estamos ante una era completamente cambiante. Digamos, la inteligencia artificial, sin duda, no creo que quite trabajos, pero sí va a transformarlos. Sí va a hacer que los trabajos que, así como existen hoy, se modifiquen. Entonces, aquellas personas que se adecúen o que trabajen con herramientas de inteligencia artificial, van a ser muchísimo más productivas que aquellas que no. ¿Puede ser, Carlitos, que nos vayamos hacia los dos extremos? Es decir, que tengas que adaptarte sí o sí a eso o no. Sí, yo creo que... Porque, por ejemplo, el recurso humano va a ser muy necesario también. Si todos van hacia ese lugar, va a quedar un espacio vacío. Por supuesto. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, porque va a haber tareas que no las va a poder resolver esa tecnología. Creo que no. Por supuesto, sí. Destaparte la... Claro. La cañería. La cañería. Sin duda. Bueno, eso va a tener que... Cambiar un foco. Va a tener que venir, ¿no? Sin duda, sí, sí, sin duda. Y son oficios que, de hecho, ya lo hemos hablado, falta gente que los haga, ¿no? Con esto de las nuevas profesiones que vos mencionabas, que el marketing digital, que los sistemas que han crecido muchísimo. Faltan plomeros, chicos. ¿Dónde están? Por supuesto, sí, sin duda. Gacitas, gacitas. Sí, sin duda. Pero bueno, esta inteligencia artificial va a ser de gran ayuda para un montón de profesiones. Y aquellas personas que las sepan utilizar van a ser mucho más productivas que aquellas que no. Sin duda. Sin duda. ¿Y qué herramientas tenemos hoy al alcance dentro de esta inteligencia artificial? Porque, bueno, chat GPT, sí, la conocemos todas. Pero, ¿en qué otro lugar está la inteligencia artificial que capaz no sabemos? Bueno, la inteligencia artificial está en todos lados. O sea, en el mismo celular ya está plagada inteligencia artificial. Desde algoritmos en redes sociales, digamos, los videos que aparecen en TikTok no te aparecen de la nada. Claro. Que hay un algoritmo detrás que estudia tus gustos. Claro. Y que en base a los videos que vos ves, el tiempo en el que estás en la pantalla, el tiempo en lo que mirás y le das me gusta, si comentás, si no. Claro. Toda esa información se va recopilando y a través de algoritmos de recomendación te van recomendando videos que sean especialmente para vos. Y que sepa el algoritmo que a vos te van a gustar. ¿Y con qué objetivo? ¿Que yo me quede dando vueltas? Con el objetivo de que sigas en la aplicación. ¿Compre algo? Con el objetivo de que sigas en la aplicación. Igual que las películas... Y es que peligroso al mismo tiempo, Carlitos, ¿no? Por supuesto. Que tenés mentes menos abiertas. O sea, vos todo el día te gusta una tendencia política, por ejemplo. Te sacas la ficha y te va poniendo ataca, ataca, ataca y quizás tenés menos apertura mental. Sí, sin duda. Sin duda. Pero bueno, ahí también entra la parte del humano, digamos, de saber dividir esas cosas y de... De razonar. De razonar, claro. De razonar. De razonar. Y acá en la Argentina, ¿cómo estamos con ese tema? Porque quizás no todos tienen acceso a esas herramientas. Bueno, acá en la Argentina, yo creo que ahora con la salida esta de ChatGPT al mercado, ha posibilitado que cualquiera, desde su celular, pueda empezar a utilizar esta inteligencia artificial y pueda empezar a ayudarse de esa herramienta para poder usarla. Antes, para uno poder usar inteligencia artificial necesitaba tener una gran computadora, un gran hardware para poder usarla, digamos. Y hoy ya no hace falta. Hoy solamente ya con crearte una cuenta en ChatGPT ya puedes empezar a utilizarla y empezar a aprovechar esa herramienta para el gran uso que se puede hacer. Por ejemplo, nosotros en Clary ofrecemos unos agentes de inteligencia artificial especiales para las empresas. Entonces, los conectamos a los WhatsApp de las empresas y empieza a atender a los clientes. Entonces, esta es una herramienta poderosísima para los soportistas, para la gente que antes atendía ese celular. Ya no hace falta que esté pendiente del teléfono todo el tiempo, sino que nuestros agentes son los que se encargan de ir contestando esas preguntas. Y después, el humano es quien supervisa y quien entrena. Y, por supuesto, quien atiende los casos que la inteligencia artificial no puede atender. ¿La gente en general busca al humano todavía o no? Sí, sí, sin duda. Yo busco siempre la opción de dame que me atienda un tío. Por supuesto, hay una resistencia muy grande de eso. Lo que pasa es que la máquina no te interpreta. Bueno, no te interpreta. En el reclamo, muchas veces. Sí, sí, sí. No te interpreta. Para, 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 yo quiero que me... Te dice, marque cuatro. No, no se volvieron a aclarar. Porque sabes que me está pasando, querés decirle vos. Estoy angustiado. Dame, dame una... No, para mí es igual. Igual que cuando te mandan por WhatsApp. Bueno, ingrese el número del documento, por ejemplo, para algo médico. Ingrese el número del paciente. Ya le pasaste el número del DNI. Sí, después, no, el nombre y apellido. Y voy a decir, otra vez, si ya está con el DNI. Y es como que se hace un poquito tedioso. Y sobre todo, en ciertas personas que quizás no entienden mucho eso. O sea, ¿alguno lo usa como estrategia, Carlitos, a eso? Sí, 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 sí. Y eso que mencionabas, creo que ahora con la salida de la inteligencia artificial, cada vez más estos agentes, estos bots, se van a ir acercando cada vez más al nivel de respuesta que tiene hoy un humano. Claro, eso vos crees que va a pasar. A eso refería a él con que los vas entrenando. Los vas entrenando, exactamente. Qué bueno eso. Ya hoy una gente puede tener memoria, o sea, puede recordar datos tuyos, tu número de documento, por ejemplo, para que no me lo tengas que volver a... Pero no tiene sentimiento. No tiene sentimiento como tal. O sea, está entrenada de una manera tal de que es capaz de saber decirte lo que vos querés escuchar, por así decirlo. Si vos me estás diciendo una mala noticia, lo más probable es que el bot te diga, uuuh, lamento escuchar eso. Pero porque a través de su entrenamiento y toda la información que ha recolectado, se ha dado cuenta de que siempre las malas noticias venían acompañadas de un texto similar a ese. Entonces, no siente como tal, pero sí está entrenado para poder predecir una frase. Sí, está bien, está bien. Yo te entiendo. Porque amas a las máquinas. Nosotros queremos gente de carne y hueso que todavía tenga sentimientos y que cuando le voy a pelear el precio se dé cuenta que no llegó a fin de mes, por ejemplo. Claro, cuando le vas a decir, me doy de baja el servicio, te ofrecen un descuento para que te quedes. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, sí, pero bueno, digamos, ahora la inteligencia artificial yo creo que se va a ir acercando cada vez más a eso. Y bueno, recién estamos, o sea, desde que salió el chat GPT hasta ahora ha pasado un año y medio. Nada. O sea, no ha pasado nada. Al mismo tiempo, mucho tiempo, ¿no? Porque ustedes, me imagino, viajan permanentemente actualizándose. Sí, sí. Porque es tremendo como cambia todo. Sí, hoy en día no te puedes quedar con nada. Digamos, la información que tenés hoy, mañana quizás cambia. Así que sí, hay que estar actualizándose todo el tiempo, pero digamos, todo lo que queda de acá para adelante sin duda que va a ser impresionante. Creo que resuelve bastantes cosas. Por ejemplo, vuelvo al tema de hacer trámites a veces. No tenés que ir hasta el lugar físico, sino que a través de un WhatsApp y ya sacaste el turno, te dieron los remedios. O sea, hiciste todo eso. Eso está bueno. Eso está bueno. El tema es que, por ejemplo, a veces yo he visto que en personas mayores les cuesta mucho entender ese mecanismo porque justamente pasa lo que dice Tano. No, pero no era la receta o quiero dos remedios, digo, dos paquetitos de remedios. Entonces ahí se dificulta. Pero si están buenísimos y los van a seguir entrenando, me parece que es una herramienta súper que te facilita las cosas. Sin duda, sí. En eso las personas mayores, creo que ya con el Internet en sí ha sido como un gran cambio. Pero creo que la idea de la inteligencia artificial y de estos chats es de tratar de acercar, de hacer más chicas a brecha. De que la inteligencia artificial pueda llegar desde los más chicos hasta los más grandes. ¿Y los robots? Hacerlos más fáciles, más sencillos y de un uso mucho más fácil para que la gente lo pueda usar. ¿Y los robots? ¿Qué onda? ¿Estamos robotizados? Sí, no sé si robotizados, pero también van a seguir creciendo mucho más. O sea, hoy ya, por ejemplo, tenés una aspiradora eléctrica en tu casa que tiene inteligencia artificial, que sabe reconocer las paredes de tu casa, los sillones, todo, para no chocárselo. Entonces, inspiramos. Qué hermosa, no la tengo, me encanta. Sí, vuelvo a la refonda. Vuelvo a la refonda de la fileta. Todo terreno, te digo a... Claro, claro. Qué fantástico. Una que te planche sola y al detrás. Eso, eso, eso. Ah, esa. Pero viene que viene los lavarropas a mí. Venga, ahora con una. Ah, esa también. Los lavarropas, las heladeras. Bueno, todo el juego de la tecnología avanza a pasos agigantados. Bueno, felicitaciones por llamarse. Ustedes tienen Clari. Y cada vez entrevistamos más chicos, ¿no? Jóvenes como él, que se animan a emprender. Y en este caso, con esta empresa de tecnología que es de acá de Mendoza. Es de acá de Mendoza, exactamente. ¿Todos chicos de acá de Mendoza? Somos todos chicos de acá de Mendoza y, bueno, vendemos un producto para todo Latinoamérica. Clari se llama. Clari, Clari con K, exacto. ¿Cuántos son, Carlitos? Somos seis. Seis. Por ahora somos seis. ¿Y de edades de entre 20? Entre 20 y 22 años. Qué joven. Sí, son las carreras nuevas. Qué inteligentes. No, pero aparte tienen que ser inteligentes. No, obviamente, pero están muy empapados con esto. Totalmente. Nacen con eso. Sí, sí, sí. Mira, vos tenés vos, que fuiste por el lado del periodismo, y tu hermano que va por el lado del periodismo más humano. Bueno, hay gente para todos, claramente. Carlitos, muchas gracias. Muchas gracias, Tani. Carlos Monero, director de tecnología de Clari y el avance de la inteligencia artificial.